Todos ustedes saben que hay varias escuelas de danza que también han crecido en el barrio de La Punta y esta noche nos acompaña una de ellas, ni más ni menos que el centro de danza Lola Morales. Hace ya 26 años empezaron su labor como docentes y han formado a bailarines, profesores y profesoras y han dicho que el bello arte de la danza os tenga muchos seguidores en Torrevieja y especialmente en el barrio. Ellos, como saben, este centro de danza Lola Morales colabora con infinidad de asociaciones y especialmente, como no podía ser de otra manera, con la de su barrio, con la asociación del Sagrado Corazón. Esta noche vamos a ver diferentes fragmentos de musical El Mago de Oz, música de diferentes autores, con la coreografía de Arantxa Blanco y de la titular del centro de danza Lola Morales, con niños, niñas entre 8 y 14 años. Por lo tanto, un fuerte aplauso y que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de recibir a la persona que tiene el honor de ser la máxima representante la máxima exponente de la mujer de Torrevieja llamamos a la reina de la sal señorita Nuria Zaragoza Jiménez buenas noches reina de la sal Nuria bienvenida bueno pues fuerte el aplauso para todas ellas pues llega un momento siempre difícil de momento el presidente de la asociación don Gregorio Navarro va a hacer entrega de un detalle a Tania agradeciéndole el esfuerzo que desde todo este año ha hecho para representar al barrio y a la asociación ahí está aplausos 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 Tania sé que es un momento difícil pero te tienes que acercarme aquí por favor cuando quieras aplausos 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 buenas noches excelentísimo señor alcalde don Eduardo Dolor corporación municipal señoras señores ya ha pasado un año desde que todo esto comenzó gracias a una llamada de Inma Vera gracias Inma hoy tengo el honor de pertenecer a esta gran familia a la que estaré eternamente agradecida por haberme liado en un año lleno de cambios he conocido gente increíble he hecho grandes amigos que espero poder tener por siempre pues no sabéis como podéis influir en la vida de alguien pero también sé pero también ha sido un año en el cual sé de una mujer muy importante en mi vida mi abuela uno de los pilares de mi familia un modelo a seguir interno fuerte valiente y devota del salvador corazón de Josué al cual se dedicó durante más de 60 años mi abuela se encargaba en la señora y después de San Nicolás Murcia de organizar y colaborar en la vida de la comunidad gracias por acogerme en el tanto pues ser parte de esta asociación me hace sentirme más unida a ella bueno y qué decir de mi hermana y sus si no te estás quieta no te mandillo gracias por acompañarme por tu paciencia por estar ahí incondicionalmente gracias por ser mi hermana también gracias una mención especial a mis padres por su tiempo por mi educación por dar tanto en una época tan difícil mamá por favor por la señora vamos un minuto aplausos es muy fácil montar una asociación pues se comienza con ilusión pero lo realmente difícil es que esta continúe 25 años después desde aquí decir a los jóvenes de Torrevieja que esto no es solo una asociación religiosa sino la unión de Torrevieja en bajo un mismo fin ayudar a los demás todos podemos formar parte de esta asociación ya sea por devoción tradición o ante todo por querer ayudar en los tiempos que corren quiero darle las gracias a la Junta Directiva a Gregorio por su naturalidad paciencia ayuda y interés Antonio que ha sido mi sombra gracias corazón por todo gracias corazón por todo pues por tu compañía tu ayuda Antonio su valencia también quiero agradecer a los medios de comunicación por cubrir todos nuestros eventos pues si no fuera por los metros no se verían los 25 años de dedicación y pasión que nuestra asociación apuesta en todo lo que hace y para para finalizar por mi no me voy a olvidar de vosotros todas mis queens esto no han sido solo coronaciones sino cenas risas cafés días de Havana Verónica Carlos gracias por tu ayuda este año y tu cariño a Paloma Sara y Marta las cuales tuve la suerte de conocer hace dos años gracias por vuestra amistad a mi Sirenita Inés gracias por secundar mis ideas pues sin ti no hubiera sido igual a la belleza de la cequión mi valle por pequeño gracias por ser la energía del grupo a la corte salinera Nuria Rebeca Elsa sois un amor gracias por ser parte de este año a mi cuide purpurina Estefanía muchas gracias por nuestros mejores momentos y como no a la hora paredes cuídame apoyaros entre vosotras pues solo vosotras sabéis lo que es esta experiencia hace que sea inolvidable a la nueva reina Verónica te voy a decir lo mismo que me dijo el año pasado mi reina disfrútalo al máximo porque un año pasa muy rápido y como dijo William Shakespeare una corona no se lleva en la cabeza sino en el corazón Muchísimas gracias Tania y bueno queremos que efectivamente la nueva reina que hoy perdonamos lo disfrute tanto como tú pues señoras y señores es el momento de que todos ustedes conozcan a la nueva reina de las fiestas del sagrado corazón de Jesús de Correvieja decidimos a la señorita Verónica Carcaño Torres la auténtica protagonista de esta vela pues es el momento del cambio de corona de la ¡Gracias! ¡Gracias! Y un momento emotivo, como en los últimos años viene ocurriendo, vamos a escuchar para dar la bienvenida a la nueva reina, el himno al sagrado corazón de Jesús que compuso el ilustre, querido, recordado, don Ricardo Lafuente Abra. ¡Gracias! 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 Por cierto, no sé si ya se lo he entregado, pero yo por si acaso quiero curarme en salud. La reina de la sal ya se lo ha entregado. Es el momento. Vale, pues hay una sorpresita para la reina. En este caso, la reina de la sal va a hacer entrega a la reina saliente de un recuerdo, un detalle de toda la corte salinera y de todas las reinas de Torreño. Gracias. Bueno, pues salgamos ya a los acompañantes que se dirijan hacia el centro del escenario porque es el momento de despedir a todas las reinas. En primer lugar, a la que hace unos minutos era nuestra reina, la señorita Tania Rubio Martínez. Gracias, Tania, por todo. También nuestro agradecimiento a la belleza de la vela del barrio de la Afección. Gracias también a la reina de la Afección Cultural Carnaval de Torrevieja. Igualmente nuestro agradecimiento a la sirena del Real Club Náutico. Y como no, a nuestra corte salinera les pedimos a Elsa Martínez Rojo. A Rebeca Callego Ruiz Y a nuestra reina de la sal, señorita Nuria Zaragoza Jiménez